Paz con todo lo que hicieron para celebrar mis 16 años. A mi mamá le quiero decir que es una gran culpa para mí. Ella me ha enseñado a hacer té. Me daría mucho gusto. Me daría mucho gusto ser como ella. Cuando crezca. Yo sé que a veces no le hago caso y todo, pero aunque no, siempre sigo sus consejos, aunque a veces no lo demuestres. Y te quiero mucho, mamá. Paz y te quiero mucho. Paz y te quiero mucho. Tú siempre me tratas de entender y darme por mi lado lo que te agradezco por todo lo que soy, tu niña querida y consentida. Gracias a todos, los dos por todo. Gracias a todos mis padrinos, a la familia, a mis amistades, que sin ustedes no serían igual. Sería un hombre. Sería mi fiesta hoy. Muchas gracias por venir. Vamos y caballeros. Es una bonita familia, muy humilde, viene del pueblo, así como todos nosotros. y la humildad es la amistad de cada uno. Y bueno, vamos y caballeros, vamos a darle un fuerte y famoso aplauso, porque realmente es lo mejor. A los abuelos también, muchísimas gracias. A los padrinos, amigos, familiares. Y bueno, vamos y caballeros, Stephanie, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en tu fiesta? A ver. Ya dijo, dije, bailar. Les toca el árbol, ¿no? ¿Sí, no?